Dale plebe, amigos los nuevos higuereños que dice más o menos así No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Fue solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha No me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo Fue solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha Sé que sigues tan hermosa, sé que sigues tan graciosa Pero eso no es un voltura, lo que lleva adentro es basura Me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero sigues tan divina, serás siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría del dolor a causa de tu partida No me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo No me prohíba salir, tiene razón al sentir todos los celos del mundo Fue solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdicha Sé que sigues tan hermosa, sé que sigues tan graciosa Pero solo su voltura, lo que lleva adentro es basura Me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero sigues tan divina, serás siempre una belleza de cantina